Yo soy un violinista, soy un investigador de lo que hago y fundamentalmente un enamorado de lo que hago. Me dedico a la música que dicen antigua. Filosofía básica. Recuperación del repertorio o del patrimonio histórico musical español. Dos, hacerlo bien. Tres, hacerlo con unos medios históricamente decentes. ¿Qué gente toca en mis grupos? Pues gente que sabe de esto y que está de acuerdo conmigo en esto, que está históricamente informado. La verdad es que nos llevamos muy bien y en buen ambiente y eso es importante en la música porque eso a la hora de estar trabajando y tocando también se nota. Cuando tocamos podemos proyectar o transmitir una intención de tristeza, de pasión, de fuerza. Todo esto se transmite a la hora de tocar. Y por eso quizás sigo haciendo música, porque la ilusión de que alguien entre el público haya captado algo que le haya cambiado un poco. Trabajar en un grupo así es como una familia. Cada miembro trae algo de sí mismo, pero sobre todo quien lleva la dirección, que en este caso es mi familia. Más que qué significado tiene mi vida es que es mi vida y la música es lo mismo, no sabría decir que están separadas. ¿Resultados? Bueno, hemos hecho, yo estoy satisfecho de lo que hemos hecho en el pasado. Tenemos una discografía interesante, hemos recuperado mucha música. La música, pienso que no se ha hecho para rellenar, sino se ha hecho para ser escuchada. Estamos haciendo una cosa que nos apasiona, nos gusta y también me gusta mucho al público. Gracias. Gracias.